Lamentablemente está vedada el verdadero cuadro de situación que es mucho más catastrófico, mucho más dantesco, en donde hoy, por ejemplo, ya hay alrededor de 55.000 civiles asesinados porque oficialmente la cifra es de 40.000, pero hay 15.000 bajo los escombros. Hay, diríamos, 1.800.000 desplazados. En explosivos solamente lo que se ha arrojado en la franja de Gaza equivale a cuatro bombas atómicas de las que se tiraron en Hiroshima, en un territorio de 365 kilómetros cuadrados. No entra ayuda humanitaria a Gaza, no entra comida, no entra agua, no entra medicinas. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista técnico, significa una limpieza étnica y un genocidio cumple con todos los requisitos. La historia cuenta que en 1897, en el primer congreso sionista mundial en Basilea, Teodoro Herz y los primeros sionistas que se reunieron, debatieron dónde elegir un hogar nacional judío, si en Palestina o en Argentina, y se decidió Palestina. De ahí en más, todo lo que ha pasado es básicamente la inmigración irrestricta, irrefrenable de europeos, europeos de religión judía, de todo, diríamos, el arco étnico de, básicamente, de la región de Europa y también de Asia Central, Asia-Palestina, con la única intención de hacer cumplir una supuesta promesa bíblica y volver a reunir al pueblo de Israel en un territorio ocupado por lo que eran antiguos cananeos y filisteos, que es el actual pueblo palestino. Indudablemente que desde esa época a la actualidad, lo único que se ha hecho es lo opuesto al sentido sociológico de soberanía. ¿Qué es lo que te erige a vos como un pueblo? El ejercicio continuo de la soberanía. Los palestinos, antiguos cananeos y filisteos, han estado ahí más de 6.000 años y nunca se fueron de la tierra, nunca se fueron del lugar. En cuanto a derecho internacional, en cuanto a lo que es sociológicamente hablando, un país o un estado o una nación, el derecho es del pueblo palestino.